Enboa 17 Esus está namandabe o noongkuyate ahalak yaponda Amachonka amachonkuyayapo o noongkuyate Keenokkaan nenda Aani nandak wena nanda o nepo Un balakpo Ongkigamete Keenokdiyachon bota Ongkigamete Esus da Ongkigamete Aani nandaka Aani nandandak wena çok En el siglo XVIII. Esos embriete, un embriete, un depo, ayun, un toque niñate, nongyonda. Un, que su tambri, que niñate, queñon, tinokmeda, bovina. Solutata, un choc, un embriete, un embriete, un embriete. Bapa, dié, epoc, te, bapa, estonia, un wahu, yate, embriete, un embriete. Uuthersta, un embriete. Yocho. Using er stomachs, el chawae, dee,ETU presidents, omaniyómko, ochun yate. Locho. Si yochimuro, un embriete, c suffered leimpe, eufa teantap ? nhaiota, Apar 1960 çok TD, yaityou un embriete. Un embriete, un embriete, baño nuyate, yesus for that. Jesús o noe. Uambuanda. Mónimpe, mónimpe ya, né. Kena. Pemba 20. Quien 40 menú epo Jesús o no iwatúyate. Otáwa ería. Quien non uyate. Yumbayo. Galileayo. Quien ya un chavayo yate Jesús ta. Jesús o no iate. Yanbawa. Ayanda. Dota. Otáería. Eñapo. Yanbawa. Ayanda. Amíkwet mbayo. Quien niúmbaya olivo ya. Jesús o no iate. Jig nganda. Motón yabone. Emanopu. On. Taiwa. Chakte. Apangyose. No kirenga. Jesús. Un bebigo yate. Waku payo. Quien ta. Esiño o chimbuguyate. Quien ta. Apangyose. Tawata. Eria. Omaning. Buyate. Quien. Jesús. O uyate. Kuruño. Quien. On. Teji. O chagapo. Esu. Sao manu yate. O ponte. Ikumbe. Eria. Buya. Esu. Ta. Ech. Nopu. Nayo. Kuruño. Iwapet. En Boa 21 En Boa 21 En Boa 21 En Boa 21 En Boa 22 En Boa 21 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 En Boa 21